Ay como te gusta a ti El dulcerito llego y yo le voy a comprar La paneta en la borracha y el sabroso con sube Y el coco acaramelado Ay como te gusta a ti Para barachar traigo chocolate El dulcerito tu goza es mi dulce Y el dulcerito llego Para barachar traigo chocolate y bebe El dulcerito llego El dulcerito llego El dulcerito llego El dulcerito llego